Venga, o no, quita pa'lante Mala 2x si quieres Y los primeros segundos lo vemos La transición más rápido 2x si, mira que ricanadito valiente Kine con su skin de Diablo No, de Diablo no es de Legión Entonces skin de Legión Entonces yo lo que creo que se debería hacer En este mapa siempre Porque nunca se hace es Centrarse en las Waves Y sacar kills por mal posicionamiento Y dejar de pegarse tontamente Para cuando sacan las Waves Para dos Para los Kine Ahora fijaros la posición en el mapa Nosotros no hemos ido en general al centro Porque normalmente la mayoría de mapas Que hay tres carriles Normalmente la Waves del centro es la que llega antes Por eso es lo de irse al centro Porque el objetivo es por una parte La experiencia y por otra parte La diferencia de experiencia con el equipo contrario A la hora de las kills Una muerte al inicio Puede dar mucha ventaja No por la muerte en sí Sino porque Farmeas las experiencias Más rápido del equipo contrario Supuestamente Si hace bien Y si lo trabaja más Y que eso es lo que yo tengo entendido En la teoría Sobre por qué se va al caer del centro ¿Quién tiene más idea? No, bueno Desde hace bastante tiempo Digamos que en casi todos los mapas Suele encontrarse la gente en medio La razón Pues bueno No sé porque se va viendo que es así Pero en realidad Bueno, por lo que tú dices La teoría Pero luego La práctica Aquí en concreto En esta en concreto Es porque efectivamente La wave llega a la primera La de en medio Después llega a la de bot Creo Y después la de top Entonces El bot laner Aquí en este caso La diferencia En el otro de pago Que es el de El de BHB El bot laner Puede ir a mid Luchar la wave Limpiar la wave Y irse El bot laner abajo Y los otros cuatro Empezar el roaming Entre top y bot Entre top y bot O top y mi Eso Esto pido Pero no Dale al play, loco Muy típico este mapa De mantener uno abajo Yo creo que en la posición De momento El equipo de Nosotros vamos Tenemos la posición ganada Básicamente Abajo se están haciendo ya La minion Pero bueno Ya carrera Ya aquí no hay A tiempo Se le da la cita Se le da la cita La vez más Más desde arriba Ya te fijar La transición Como nosotros Estamos haciendo Entre top y min Y nosotros En nuestro caso En vez de Sonya Se ha quedado Getrigan in bot Getrigan in bot Fijaros como Tiene problemas Para mantener un poco Contra Liming y Anwaras Aunque Liming Se han hecho Nada ¿No? No Liming está parado No Ay Ahora mismo Entonces Vosotros que tenéis Más waveclear Ellos lo que deberían De hacer es Mantenerse 2-2-1 Para intentar hacer Soak Y esperar un Date game Más favorable A ellos Ahora al pause Quiero comentar una cosa Una idea de este mapa Fijaros Normalmente Otra de las ideas Por la que quiero hacer Esto es para entrenar La estrategia De este juego Que viene de un juego De estrategia Los MOBA Como ya sabéis Como normalmente Nos obedece tanto Pegarnos de hostia Mirad lo que se nos pasa Por encima En este caso Al tener preferencia Y ir con Zul La limpieza de línea Es tan fuerte La nuestra Que hace unos segundos Hemos podido matar a Zulgin Al verlo desposicionado Mientras nosotros Hacemos la rotación Entonces le hemos sacado Una kill rápida Mientras hemos hecho Esa kill No hemos perdido Ninguna experiencia Y hemos seguido Mantiendo la presión Fijaros como Las torres de en medio Mid Sus torres ya no tienen munición Y ya está empezando A ser asediada Las de arriba Están a la mitad Y abajo Sin embargo La historia Es más equilibrada De hecho abajo Ahora Con el vaqueo De Kine Madre se va a perder Algo Voy a darle al play Y voy a fijar abajo ¿Qué es que pasa? Bueno Estoy de vuelta Por aquí Héroe asesinado Entonces fijaros Mientras tanto Arza baja Y Arza La mitad Que se viene Esa experiencia Fijaros La relación Aquí antes Le damos al botón Del nexo Te se le daba Una explicación De la experiencia En que se va Con el anda Fijaros como Vamos sacando Antes experiencia Y hemos sacado Antes talento Que el equipo Conteado Todo por las minions Al principio Es lo más importante Yo creo que está muy bien El que bajen Dos al gank Y otros dos Se queden Sockeando Por arriba Además este mapa Al ser así pequeño Da mucho juego A la hora de bailar De línea Sí Aquí los gank Van súper bien Porque hay muchas Muchas paredes Que te dan La oportunidad De que no te vayan a acercarte Además de las sombras Estas ¿Me he perdido Lo que yo fuera? En principio Tres minutos Y su yin De nuevo Lo vas a traer Lo mismo de vez De enseguida Si nos pasara a nosotros Dale pausa un momento Mira en la línea Que queráis Y me da igual En la que estamos Tres mismos ¿Puedes pingar? En la de top Ah ¿Se puede pingar Y los otros lo veis? No Prueba No Por lo menos con la gente No me sale No Yo tampoco ¿A quién es tú? ¿Puedes? A ver si tú querés el host No Bueno pues mira En la línea de top Quiero Para hablar de posicionamiento Normalmente El posicionamiento seguro En una línea Es Cuanto más cerca De tu torre Evidentemente más seguro Pero básicamente Es hasta la mitad De la línea Hasta sería Hasta como mucho Donde empieza La zona del enguey Que es La penumbra esta Los gases Que hay por la parte de abajo O el murito O sea La zona donde No tienes visibilidad Donde te puede Hacer un face check Y te comes Un face check Si algunos no lo saben Es que tú Sin comprobar la visibilidad Te metes en una zona Donde no tienes visibilidad Como un arbusto O un gas de esto Entonces hay que tengas Por ejemplo A Nubarash Por ejemplo Te hace stun Y te rutea Y te mete De ese papo Entonces la zona segura Es Si tienes que jugar safe Jugar cerquita Sin atravesar esa zona Y solo preocuparos O preocupándonos De De que cuando llegue La oleada enemiga Os coges esa experiencia Sin morir Entonces normalmente Si hubiésemos sido nosotros O yo por lo menos Hubiese sido ese Zulgin Quisiera jugar seguro Pues chacho La primera te la comes Vale No pasa nada Pero la segunda igual Si te la comes Culpa tuya Quédate más cerca de tu turn Y si te vienen a hacer el root Porque sabes que Te puede coger Zul O Arza Te pueden hacer el turn Fácil Que aquí Nacena más segura posible Bien continuado Muy bien continuado Es una diferencia muy grande Llevar 3 minutos Y nivel 6-4 Vale Estamos sacando mucha ventaja De la pasiva de Che De Che De De Shul Yo considero Que Puede que me equivoque Pero yo considero que La Que la pasiva De los personajes Lo definen muchísimo más Que el resto de su habilidad Esto depende de la pasiva de Shul Que es un personaje hecho Para pusear Para sacar a Escarato Todo el rato Y mandar las líneas Presionar A persona Mira A mi me gustaría comentar Lo que Lo que está haciendo La Valira Vale Que Está buscando el gang Que no lo consigue Más aún Contra una Nubarak Que Enseguida la va a ver Y además Ha ido a hacer un pago De 5 gemas O sea Perder el tiempo Para hacer un pago De 5 gemas Perder la presencia De esa en línea Es Perder La experiencia Porque además Ahora mismo Con un poquito de visión Ahí en medio Que está Silvana Hace ya sola Puede hacer bastante más daño Aparte de enviar la experiencia Exactamente Ahí la gente viene El ganga Alimi Pero hubiera estar mejor Si se hubiera coordinado Con que ganga Se elimina Hubiera muerto El problema es que siempre Te dejamos que para la sola Es una locura Porque te puse Ahí de repente Te puse el rune Eso ya casi Un detalle más para hablar De las líneas Y de los minions Antes de Una cosa muy básica A la hora de limpiarlo Los minions que más daño hacen Son los minions De la parte de atrás Que son los DPS Los minions que menos daño hacen Son los de la parte de adelante Normalmente La manera idónea De limpiarlo Es matar primero Es del medio Que es el que los cura No, no cura No cura No cura No creo que era al gil Es verdad que no cura Es el que menos daño hace Y el que menos vida tiene Pero no cura Lo que hace es que te falta la vida Hace Eso le daño a la distancia Vale Normalmente siempre vive Morirse primero Y luego lo de atrás Y luego pues Ya cae en la otra En este caso Sobre todo lo de atrás Ya se que eso queda en la agenda Eso está bien Cuando tienes la línea controlada Cuando estás solo En plan Ball lane y tal Es algo arriesgado Y ya para acá va esta parte De minion y línea Normalmente A la hora de los campamentos La manera idónea De hacérselo Generalmente hablando Porque luego cada mapa Tiene diferencias Es cuando no tengas presión En la línea Por ejemplo Si era Silvana Que tiene la presión En la línea Si fuera ella con otro A hacerse el campamento Nosotros no da tiempo A tirarle en la piscina Y hacerle daño en la torre Si no tirársela Entonces Aquí lo que yo debería tener Sería la ayuda De alguien más Que quizás abajo Que se fuese a nubar Para arriba O algo así Y le ayudara Nosotros por ejemplo Como todo lo contrario Tenemos mucha presión en mí Por ejemplo Fácilmente La Sonia Y Arza O Sonia y Kérrigan O Sonia sola No sé si al 7 Si al 7 se lo puede hacer ya Entonces el campamento Haces un campamento Mientras te están tirando estructurado Tienes presión Por una parte Pérdete experiencia Y por otra parte Te quitan estructura Sí El campamento hay que hacerlo Cuando En este caso Además Cuando se está muy seguro O ellos han perdido Gente Y aprovechar La ventaja Para sacar Aquí los camps Es cuando no tienes Nada más que hacer Sí Y otra cosa más Que ya va a acabar La idea de En este mapa en concreto Ya no es generar La línea A la hora de controlar El top y el mid Estamos controlando El área de acceso Al pago Tanto en top Como en mid Y controlar el pago Aquí Pues la clave Ya es De hecho Pagar la primera vez Y que ellos seguramente Tengan para pagar La suya Pero controlar Que no la paguen Y pagar Una segunda Es Vamos a ver Es la clave Difícil a veces Bueno Quienes Quienes que no dicen nada ¿Cuántas de algo? Que la ley Minba W Y no sé muy bien por qué Ah, bueno Pues buen punto Hemos hablado de los talentos ¿Tú qué dices de Lee Min? Yo tampoco La sé llevar mucho Que ha pillado primero El triunvirato Y luego se ha pillado Los tres misiles Que hacen más daño No entiendo muy bien esa vida A lo mejor es por algo Concreto Pero No sé No sé Es raro De hecho El primer talento Yo con Lee Min Suelo coger El de la regeneración De mana Cuando no te quedan Yo también Suelo coger Ese no sé Y la nova La nova va a acampamentos La ansia de poder Yo lo he cogido El Lee Min Cuando estamos en Braxis Por ejemplo Que hay mogollón de esferas Y entonces Estás metiendo toñas Porque tiene más poder de habilidad Durante 20 segundos O sea Metes buenas toñas Colgando a hacer Porque una esfera No tiene que haber muchas esferas Entonces por eso Siempre lo pillo en Braxis Y siempre hay mogollón Pero lo he asesinado La nova va a acampamentos Aquí que no nos iban de nada No, aquí no Porque como mucho Para sacarte el easy de abajo Y poco más Porque dejar Poner el equipo Te lo puedes sacar rápido Bueno, esto también está bien El mantener gente En todas las líneas Porque así Las estructuras dan experiencia Igual Pero la minion web Si no hay nadie Cerca No te va a dar Experiencia Así que A la hora del poseo Tanto en Cuenca Maldita Como aquí Aprovechar Los tributos O aprovechar las arañas Que haya siempre En línea Pues es algo A tener bastante bueno Han seguido dos tíos abajo Todo el rato No sé por qué Como les están haciendo Ahí un hijo en medio Pero no entiendes Pero bueno Mira un momento en mí En mí Lo estaba viendo antes Pero no quiero interrumpirte Tana La Quería hablar sobre el zoneo A la hora de guardar La posición Estamos tirando No voy a marchar para atrás Pues ya sé lo que pasa Pero si echáramos para atrás Nos podemos imaginar Que Está su fuerte Y la estamos dando fuerte Y El personaje de Valira Está zoneando la zona Donde ahora mismo Están las arañas Lo último En ese caso Es que él En vez de estar ahí Está zoneando la zona Del gas Este es el arbusto Del gas Que tiene Al lado de su Campamento edificio Porque ahí No da visibilidad Si él Como personaje Así invisible No estuviese Esa función De ir a ser Del tanque Normalmente Siempre que Hacemos invasión Un lugar Donde te pueda Encontrar fácilmente Un miembro Del equipo rival Es muy importante La visibilidad Super importante Y esos Los jugadores Que vengáis del LOL Con los guard Los tendréis Muy acostumbrados Digo yo Vamos Añalarle caña No puedo subir La velocidad Un token La nube está arriba Que no necesita estar arriba Que se funcione En hacer líneas No La nube Desde luego Ahí No pinta nada Suyendo La está defendiendo Porque a la hora De defender Los personajes Con rango Tienen mucho más valor Los personajes Con autoataques O magos Que lancen A distancia Son muy buenos Defendiendo Ahí han hecho Un pago Para quitárselas De en medio Silvana sale Que habéis pasado Por delante Ahí Silvana No se va a escapar Con Silvana Si la de traer La de justo Justo Cuando va a salir A prisión De Schult O escapar O hace imparable Bien Entonces ahora Fíjate Nos dedicamos Otra vez A dominar la línea El centro El middle El top El boss Casi que va solo Ya Bien hombre Ahora la clave Es en vez de arriesgar Vigilar el pago Continuamente Y meter Los gemitas Y si se saca Un segundo pago En este mapa Dos pagos seguidos Es casi clave Ahora por ejemplo Está apagando ahí Limín Ese ahí abajo Va a ayudar Va a ayudar A defender Está bien hecho Y ahora para defender Interesante es Pusear un poquillo Las líneas Para que las redes Aparezcan Un poco Hacia atrás Si Van a aparecer Con el primer enemigo Que se topen Primer enemigo No era Fijaros lo bien Que defiende El campamento Un campamento Que ataca a distancia También Y a su altura Y tanto atacando Como defendiendo Son muy de ayuda Si, si, si Aquí los campamentos Te defienden Una araña Está 5 ahí Al menos le ha servido Para llevarse a 1 Y pierden gemas Y pierden gemas Hidratanto en top Si, la araña A placer Más de lo que se ha caído Y nosotros ahora la vamos a defender Ya tenéis para otro pago Además Que ahora mismo Ahora por ejemplo La Valira Tenía que estar ahí Un poquito Dando más visión Es que los personajes invisibles Es lo que decías antes Más que Estar buscando La estadística Del daño Tienen que buscar El daño mortal La kill Y hacer la función Tienen que buscar Matar el heal O matar a uno De los NPCs principales Claro Ahora Darle pausa un momento Bien Acaba de pasar A mí una team fight Una Éramos superioridad numérica En mid Y hemos matado A Silvana Y a Nubala No se ha muerto Lo hemos matado antes Creo Bueno Mientras todo eso Esta elimina abajo Sola completamente Sola Yo creo Que ese jugador No se ha dado cuenta Del minimapa No Ir mirando el minimapa Cada 3x4 Tío Hay algo que a mí También se me olvida Y es como Cuando te aprendes a conducir Que tienes que estar mirando El retrovisor todo el rato Pues nada Sí El minimapa La base También Claro Entonces Si a Ilini hubiera ido arriba La insegura Se utiliza diferente Directamente Y si el mago Está sola Ni ha atacado A otro de los nuestros Ni nada Y Zulgin Tres cuarta De los mismos arriba Pero bueno Por lo menos Zulgin estaba Yo qué sé Que está haciendo Zulgin Yo creo que igual Y eso ya lo ha pasado Como dos o tres veces Que le peleamos nosotros Que vamos a vernos juntos Coordinados Y ellos yo no sé Como van Pero juntos No vamos Yo creo que el error Ha sido suyo De tirarse a la teamfight O ir buscando pelea Siendo uno menos Además ojo El nivel No tienen El talento del 13 Entonces siempre Lo del talento Porque de la Dale 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 Que ni siquiera Lo del talento Que por lo menos Tiene igualdad de talento Y por lo menos Tiene igualdad de condiciones Méticas Sí Porque el nivel 14 Contra 15 Se puede pegar Y 10 Contra 11 Y esas cosas Pero El 13 Siempre hay que tener en cuenta De los niveles Porque si tú ves que el tío Tiene el nivel 10 Y tú eres nivel 9 No te vas a meter una teamfight Claro Claro Lo mismo que 19 y 20 O como la nube En top Se ha tirado contra la 3 Y la araña Él solo Y vuelve ¿Veis lo que ha hecho ese daño? Se ha tirado Ha perdido stun Y movilidad ¿Para qué? ¿Con qué feminidad? ¿Hacer un poquito de daño? Porque no O sea Se tira sin tener a alguien detrás Que le haga un follow Yo creo que esa es la clave Claro Tiene que tener Valor Lo que va a hacer No le da valor Tiene que darle más valor Cuanto más nada Bueno Y aquí La clave casi sin querer Es que Volvís a tener 71 gemas Incluso Se podría apagar ahora Ahora fijaros Aquí no me acuerdo yo lo que pasa Creo que me doy cuenta Yo voy con Sonia Y me doy cuenta De que se van a hacer su difícil Y yo hago una call O sea Alguna llamada Para ya invadir el difícil ¿Veis? Eso es por el minimapa Yo me estoy fijando en el minimapa Y me doy cuenta de ese rollo Y se la le hago Pues sí Entonces A la hora de invadir Invadir siempre Métete en su parte del mapa Está claro Y cuanto más el domino Lo tenga Pues está claro Que va a tener un mapa Pero tú Dejeme ir a ver un pusho De la opción Claro Ahí con el shul Es increíble Entonces a la hora de invadir Siempre Muchas veces Se nos la cabeza Vision túnel Vamos detrás de uno Nos metemos en su campo Y no nos damos cuenta Pues si vamos 4 o 5 Pues lo suyo Si va 1 o 2 Pues sin cuidado Y ahí está Otro pago más Ellos están muy lejos De la torre O sea Estaban defendiendo Y estaban muy muy lejos De la torre Para estar Dos niveles por debajo Todo muerto de agua Y ahora Lo peor de todo Es que se ha muerto Con las arañas Y con las arañas A full de vida Y eso Evidentemente pues No se puede Supongo como Los tributos Y los altares No puedes morir Cuando van a salir Si no dejas al equipo Vendidísimo Ahora yo creo que Aquí hay fallos No se hace No menos Se va a full core Aunque creo que se me hubiera ido antes Pero mira Hay 3 para 5 Aquí hay otro ¿Ves? Pues se ha escapa Por todo Sí es Demasiado Demasiado poco tiempo De resurrección Si En lugar de tirar core Yo hubiera sido Tirar la boss O algo así La posición más segura Lo mejor hubiese sido Si la araña sola Ya lo tiran Haberse ido Regenerado Y empezar directamente Probablemente por ejemplo El boss Y hacer un push Y ahí Eso hubiese sido La situación más segura Pero yo creo que Si te veas un poco Mientras aguanta un poquito Que ellos tienen que Descusear Yo creo que De posiciones segura Te ponen la línea avanzada De top o boss Mientras están tirando la araña Y te llevas Con una de las creencias Y si te ven en un 1 a 1 Que es muy frecuente Que te ven en 1 a 1 Sobre todo en las ligas bajas Los matan mal Y ganan la partida Es muy frecuente Encontrarse el throw Al final de la partida De gente que va defendiendo De 1 en 1 Contra un equipo de 3, 4 o 5 Acabo de ver Un dash punto Del throw link Y... Full vida Que me han dejado loquísima Se ve como Que cojones Hola que tal Eso se Se ha estresado Se ha dicho De aquí no salgo Aquí hay un momento De dar la pausa Aquí hay un momento De que a jamón Se ve a mí Se nos cruzan los cables Él No sé por qué Tira una Una de las indragosas Para atrás Que me acuerdo Que nos echaba una risa Yo me vine arriba Y dije Si no Pues yo me voy a hacer El bollo solo Lo hago super mal Porque me pongo aquí Me entretengo primero A pegarle la estructura esta Que la disipa Y me entretengo un poco Y luego creo que de la arriba A ver la tiro Venga Y de la arriba digo Esta se me ve La limpio también Y digo venga Irón y yo Nos poníamos un poquito De jamón asado Si pongo a hacer el bollo solo Esto es un fallo mío Muy gordo Para empezar Porque con la build Que tengo No me puedo hacer el bollo solo Eso primero Tengo que tener El primer talento De que el autoataque Me regenera mi vida Y no me regenero vida Mientras tanto Hay una team fight De 5 contra 4 Claro Nuestra opción De ganar la partida Que lo más importante De este juego es Se ha de acabar una partida Y yo ahí Pues mira lo que hago RIP Y que hace mi equipo Porque mira Pues si tienen que Así que mira Me hubiéramos acabado en el minuto 16 Y yo pues He hecho Lo que hago Yo creo que ahora Vosotros lo que deberéis Haber hecho Es vaquear Y sacar el El hard Porque tenéis las líneas Puseadas Y no podéis hacer mucho Y otra vez Lo que no puedes hacer Con una validad Es ir a por un Toolging Que probablemente tenga Dos bingos Pues eso Pues que te arrepienta la cabeza Y con otro al lado Que estaba Claro Hombre Con la bomba de humo Quizás se puede proteger Digo yo Porque tal El hardlingo Salta bingos El zulling Tiene que hacer El autoataque Aún así Se la está jugando mucho Ahí Hay que jugar Seguro Y muchas partidas De ves así Que llevas cuatro niveles Por encima Y por hacer Un poco Ahí el canelo Que te vienes arriba Se da la vuelta Exactamente Aquí lo estoy viendo Entonces Ahí más o menos Ya con esto Ya no ha pasado Una cuantas veces Como Pues decimos Venga Vamos a todo Y nos vamos a hacer Ahora Entonces pues Ahí Ya otra historia Eso fijaros Entonces Hay como una máxima En este tipo de juegos Que O por lo menos En el héroe Que es mejor Una mala idea Juntos Que la buena idea Solo Entonces Ahí la buena idea Era acabar el core Y todo junto No yo solo Haciendo una duda Entonces ¿Qué ha provocado? La otra ha empagado Ha sacado pago Nosotros no vamos a poder acabar Del todo Creo, ¿no? Porque tenemos Todo pulseado Así que el core Si no hay minion Nos revienta nosotros El core Vamos a acabar Acabareis Porque queda un minuto y medio Así que vamos aquí Si es que ellos deciden No sé por qué Atacar con las arañas En vez de defender El boss ya nosotros Bueno, vale Pues atacad lo que queráis La cosa es que Un apunte Un apunte con los bosses Siempre tener en cuenta El equipo contrario Porque tienen un medición Falta Mucho cuidado con los bosses Porque te pueden dar la vuelta Un segundo Ya ves Claro, los bosses Tienen que tener en cuenta Muchísimas cosas Por ejemplo Si tú tienes ulti Y ellos no Te puede hacer un boss O puedes arriesgar A hacer boss Si está en la mayoría Muerto Lo mismo Que los tiene invisible En el mapa Y ellos están en top El boss está en bot Y etc Cosas así Hay que tener mucha Mucha visión con los bosses ¿Os acordáis? Claro, pero hay Hay personajes Que tú dices Están muertos todos Pero por ejemplo Hay un medic vivo El medicense se puede conseguir O puede parar a todos Con la ulti Con el boss ya está Claro O sea Basta con el viento Y con la energía Hay que tener cuidado También con qué personaje Esto está jugando Con hacer sin boss Acordaos también Del tir a él Cuando se puso de moda Eso de tirar la espada Y entrar Y santificar la zona Justo del boss Claro, Zarya También con la ulti Yo se lo he robado Un boss Y fue con punto Me metí con punto Con mi culo gordo Ahí echando veneno No me he dejado votar ¿Por qué? Ah, porque estamos repetidos Claro, tío No me he dejado No me he dejado